Niebla se llama esta canción La niebla es espesa Y a veces canta por la madrugada Y sobre esta brilla el sol Que espera con ansias Golpear sus ojos Espero que la niebla pase Algún día el sol renacerá La luz en tu cara te va a dar Espero que la niebla pase Algún día el sol renacerá La luz en tu cara te va a dar Ya puedo leer los rayos del sol Y escribimos esta canción Encerrada en mis manos Y liberada en tus oídos Parece que ya salió Y no lo puedo leer Porque estoy en mi cuarto oscuro Descascarándome Ay, y cuando saldrá el sol Ay, y cuando saldrá el sol Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh